presentar a Martín Furst, cofundador de Fantastic. ¿Cómo te va Martín? Muy buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal Juan? Un gusto, un placer. Gracias por la invitación. No, 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 por favor. Como siempre digo, un gusto tenerlos a ustedes, los número uno que nos dan herramientas, nos ayudan a que el ecosistema PyME y emprendedor siga creciendo con las experiencias de ustedes los que crean, así que muy pero muy bueno. Bueno, contarnos por dónde va Fantastic. Entiendo que sos embajador argentino de Aragón, estás creando la aplicación y plataforma para descentralizar los contenidos, los creadores de contenidos que pueden acceder de diferentes formas, tenés varios sombreros puestos y el proyecto obviamente este que estamos hablando. Así que bueno, emprendedor nato. Bueno, gracias, gracias por la presentación. Ahí estoy viendo la placa que dice Fantastic, un poco también lo que cuando la comentaste es de Fans-tastic, es con una S ahí. Es un juego de palabra entre fans, de seguir un poco a tus fans y de Fantástico. Disculpa por el error. No, no pasa nada, pero igual es muy normal, así que a mí me gusta mucho el nombre, pero genera un poquitito a veces de confusión. Bueno, es largo un poco, pero vamos a empezar por lo más sencillo que es Fantastic. Fantastic es una red social. Uno se preguntaría por qué una nueva red social. Bueno, un poco lo que estamos trabajando sobre el mundo cripto, blockchain y algunas otras palabras así como descentralizados y demás. Tenemos una visión un poco de largo plazo y reemplazar los modelos de negocio y la forma en que la gente se relacione y se vincula tradicionalmente. Bueno, y ahí es donde surge un poco Fantastic. Fantastic viene a cambiar un poco la manera en que hoy nos vinculamos y nos relacionamos. Fantastic es una red social donde empoderamos, esa palabra que también está un poquitito de moda, a los creadores de contenido. Y cuando decimos empoderamos y nos basamos principalmente en lo que son los creadores de contenido, bueno, todos somos creadores de contenido, pero hay algunas personas que se dedican un poco más allá de eso y generan algún contenido que de alguna manera lo monetizan. Ahí es donde nosotros empezamos a brindarle una herramienta diferencial y diferente a lo que actualmente utilizan redes tradicionales como Instagram, TikTok, Twitch. Uno se imagina que alguien que tiene 100.000 seguidores se llena de plata o monetiza de un montón de maneras y la realidad es que es muy complejo y va a seguir siendo muy complejo monetizar un poco las redes sociales tradicionales porque el modelo de negocio de la red es justamente que ellos moneticen porque obtienen datos nuestros, obtienen datos de las marcas, obtienen datos de todas las personas que estamos constantemente generando contenido, ya sea por una foto, ya sea por mirar. El tiempo que nosotros miramos hay alguien que lo está monetizando, que generalmente es la red. Bueno, ahí es donde viene Fantastic, viene a romper un poco ese paradigma y ese paradigma es que uno pueda ser el dueño de sus datos, dueño de su contenido y eso de alguna manera, que ahora si querés profundizamos un poco más, de alguna manera empieza a monetizarlo. Eso es donde va Fantastic. Fantastic es una red descentralizada que empodera a los creadores de contenido. Muy bueno, muy bueno. Y como red, o sea, vos deberías tener una cuenta y formar comunidad en una red nueva. No es que vos vas tomando los contenidos de todas las redes y apoyás en todas las redes. O sea, estamos ante el nacimiento de una nueva red social donde tendremos que tener nuestra cuenta y formar nuestra comunidad. Es buenísima la pregunta porque creo que... Yo pensé que la ibas a hacer al final la pregunta, pero bueno, arrancamos por el final porque es la clave de todo esto. Algunos lo llaman Network Effect. ¿Cuánta gente necesitas tener para que la red empiece a generar algún tema de monetización y demás? La realidad es que en Fantastic, con un solo seguidor que realmente le interese tu contenido, ya podrías estar empezando a monetizar. Si nos comparamos con las redes tradicionales, hay redes que necesitas más de mil suscriptores en YouTube para que YouTube, de la manera que ellos deseen y del algoritmo que ellos modifiquen y vayan manejando y manipulando arbitrariamente, ellos deciden cuánto te pagan, con lo cual terminas siendo una especie de empleado indirecto. En TikTok pasa lo mismo, en Instagram algunas personas con determinado volumen pueden llegar a generar algún tema de suscripción y en todas las redes pasa exactamente lo mismo. Tenés que basarte en los algoritmos y en las decisiones de negocios de las redes para vos poder tener de alguna manera algo de monetización. En Fantastic no, en Fantastic vos podés empezar a generar esa comunidad, como bien vos nombraste, ese tipo de monetización de una manera bastante sencilla y en algunos casos, con algunas características, hay métodos de pago, por ejemplo, mercado pago, cafecito, que son conocidas en Argentina, que vos podrías uno a uno, lo que pasa es que vos no estás generando esa comunidad donde en Fantastic, en un mismo lugar, vos podés generar tu comunidad, obviamente monetizarla de alguna manera. Pero déjame que te agrego algo más ahí, que es más interesante. En Fantastic vos sos el dueño de tu contenido, vos sos el dueño de tus datos y vos sos el dueño de tus following, followers y demás. Si mañana vos decidís no estar más en Fantastic, vos seguís siendo el propietario de toda esa información y lo podrías estar utilizando en alguna otra red que utilice la tecnología que nosotros estamos utilizando. Por eso se llama justamente descentralizado. Mirá que bueno. Sabés que en nuestro caso, Generadores TV es un programa de radio, y la empresa nuestra se llama Grupos Generadores. Tenemos verticales diversos y el principal es desarrollo e implementación de procesos comerciales. Nosotros hacemos procesos para que los modelos de negocio sean escalables, replicables, más rentables. Pero dentro de la utilización de los medios digitales, lo que hemos hecho, por ejemplo, es auspiciarlos, no preocuparnos por la monetización, porque no me consigo ningún influencer, sino tal vez pueda ser influyente al tener una muy buena base de datos de dueños de compañías. Entonces a mi target objetivo les interesa realmente acceder a esa base de datos de alguna forma. Entonces entre los medios digitales, entre lo que hacemos en LinkedIn, entonces tenemos auspiciantes como si fuese un canal de televisión tradicional o una radio tradicional. Entonces monetizamos redes sociales, pero de la forma antigua, por decirlo de una forma, no monetizando por Viu o por esto o por otro, sino les interesa que uno pueda ser influyente en lugar de influencer, tener una masa crítica. Yo tengo mucho más seguidores en LinkedIn que en las otras redes sociales y bueno, por el tema venta B2B y todo lo que así sea, pero generalmente una audiencia de dueños de compañía o eventos que hacemos con dueños de compañía y todo el mundo digital interesa más. Entonces hay tantas formas diversas, pero esto que estás planteando vos o que están planteando vos con tu equipo o ustedes es realmente muy bueno porque que seas el dueño de la info y que puedas monetizar desde uno o no que tengas. Si no tenés 100.000, no podés recibir, vas a recibir un peso a partir de que te pongan 100.000 me gusta o te sigan o bueno, y hay tantas reglas diversas que confunden, más allá que hay mucha gente que gana realmente bastante dinero o mucho dinero, digamos, con los canales YouTube o con Instagram, con lo que sea. Pero la verdad es muy bueno. Déjame que te agrego algo más a ese comentario porque es muy bueno porque das pie a un montón de funcionalidades. Básicamente el 75% de los ingresos de los creadores de contenido es hoy de los influencers, que ahora si querés también diferenciamos un poco entre uno y otro, pasa por un branding, o sea por un convenio, por un sponsorship con alguna marca, que es lo que vos estabas comentando, quizás que lo subestimabas un poquito y yo lo sobreestimo, porque para mí es muy importante lo que vos estabas comentando recién de, yo por los contactos que tengo puedo llegar a las marcas. La mayoría de la gente no tiene esos contactos, lo normal es que no los tengan. Con lo cual cuando uno llega por el motivo que sea, se viraliza un post, se viraliza algún contenido y de pronto se levanta, se acuesta a la noche con 500 seguidores y a la mañana se levanta con 10.000, 15.000, 100.000 seguidores o un millón, lo más probable es que alguna marca intente llegar a esa persona. Pero es muy difícil que vos llegues a una marca porque vos no venís de ese palo, de esa industria de estar en ese negocio B2B, porque vos empezás a ser un B2B como vos, como generador de contenido, y tu contenido puede empezar a ser muy interesante para las marcas que vos podés comunicar. Entonces, ahí es donde entra Fantástica, ahí es donde entra esta tecnología. Fantástica vincula a la marca, el creador de contenido y a la persona que va a consumir ese contenido en un mismo lugar y no vertical como son todas las redes. Donde está Instagram, quizás que está la marca, la marca pauta al Instagram y de ahí baja al influencer barra creador y de ahí llega al usuario final. Por eso los ratios de conversión cuando uno pauta son tan bajos. Generalmente son del 1,5 o 2%. O sea, cuando uno pauta como marca, llega como mucho al 2% de la masa crítica de alguien que está en una red social. Y de esa masa crítica, generalmente llega al menos del 5% que consume o llega a algún producto. Con lo cual es muy bajo y todo el dinero ese queda en la red social. Acá es diferente. La plataforma que nosotros estamos desarrollando es para que la marca pueda llegar de manera directa a comunicarse con el usuario, con el consumidor a través del influencer barra creador. ¿Y qué significa esto? Significa que uno desea recibir determinada marca, determinada publicidad, porque justamente es lo que está queriendo y el que más sigue a ese influencer, a ese comunicador. Y yo, discúlpame que voy a hacer un poco de publicidad gratuita. No, obvio. Siempre uso el mismo ejemplo. Siempre uso el mismo ejemplo. Uno, es raro que entre al Instagram de Adidas. Es muy raro. Pero sí entra al Instagram de Messi por el motivo que sea. Hay 400 millones de personas que entran al Instagram de Messi. Y cuando uno ve un indumentario, una remera, va al shop de Adidas a comprarlo. Pero no pasa por el Instagram de Adidas. Bueno, eso es lo que pasa. El 75% de esas ventas online pasan por el influencer y no por la marca. Es porque uno se lo vio a alguien que uno lo considera fan, y ahí es de esa manera que llega la marca. Ahí es donde entra Fantástico y esta tecnología a vincularlos en un mismo lugar a las tres personas. Entonces van a hablar el mismo idioma y no un idioma diferente como son las redes normales. No, está buenísimo. Por eso te decía que lo destacaba. Y aclaro algo. No menosprecio ni minimizo el tema de los auspiciantes. Todo lo contrario. Digo, vivo feliz en este espacio de comodidad que he tenido. Tengo auspiciantes de mis estados de WhatsApp, por ejemplo. Que hasta al principio me daba gracia. Y digo, qué bárbaro que auspiciemos mi WhatsApp y mis estados de WhatsApp por las cosas que hago en los estados. Pero después digo, sí, si le interesa a un Pirelli, a un instituto PYME, Banco Ciudad, a Bitconnect, o sea, empresas que están buenas y que están en otros países o que son grandes, qué sé yo. Digo, por algo será. Está bueno. Entonces le empezás a tomar el gusto a eso. Y bueno, después haces eventos, haces cosas. Tratas de vincular las marcas. Pero justamente son recursos y son caminos diferentes en el cual, bueno, no soy justamente creador de contenidos que se viralicen. Es más de nicho porque le hablo al dueño de una PYME que hay muchísimos menos. Y le hablo, más allá que puede ser en cualquier país, pero hay muchísimos menos. Y es lo que le decís, no le importa la gran masa de gente. Entonces tampoco me interesa llegar a la gran masa de gente porque no es mi buyer persona, digamos. No le hablo a todo el mundo. Entonces digo, cuando hago cosas son más chiquititas, pero bueno, cada uno tiene su nicho, como decimos. La verdad que está muy bueno y me encantó el ejemplo de ustedes. Te doy dos comentarios a lo que estás comentando ahí recién. El primero es que vos sos nuestro buyer persona. Nosotros no apuntamos al que tiene 10 millones de seguidores, por lo menos en esta etapa. Si vos tenés 10 millones de seguidores, lo más probable es que vengas a día y te llame directamente. Entonces ahí quizás que haces el negocio atrás de la red, porque no pasas por la red. Y de por sí, más del 80% de los brand deals se generan por fuera de las redes normales, porque obviamente tratan de llegar a la persona que quieren usarlo como influencer. En el caso, por ejemplo, de Messi. Pero en otro comentario te quiero dar un ejemplo que también estaba trabajando con nosotros como asesor, que es Grego Roselo, un influencer 1,5, 1,4 millones de seguidores en Instagram, 2,4 o 2,5 millones entre todas las redes que participa. Y tiene un programa llamado Fernet con Grego, obviamente, de Branca. Empezó con Branca, después tuvo algún entrecruce con Branca. Y como él transmite sobre Instagram y sobre YouTube, ¿qué hizo Branca? En vez de auspiciarle el programa, auspicia el hashtag dentro de YouTube, con lo cual le pone publicidad dentro de su propio programa sin que él cobre fondos. O sea, esto es lo que pasa en las redes. Uno no termina trabajando como su propio negocio de B2B, sino termina siendo una especie de B2C, y todo el negocio lo termina haciendo en la red tradicional. Claro, claro, claro. Pero es muy gracioso. Es muy gracioso. Ya, contanos, caso práctico, cómo es darse de alta, cómo empiezan, cómo se vinculan, después cómo monetizás vos también, cómo ustedes van. Si ya mirás, está corregido. Ya tiene la S. Sí, se lo estaba viendo. Muy rápido. Y mientras tanto, vamos mirando imágenes de tu red. Genial. Bueno, voy a hacer varios comentarios sobre eso. La forma de loguearse en Fantastic es muy sencilla. Uno puede loguearse de dos maneras. Una manera, para los que son un poquito más avanzados, con una cuenta cripto, una cuenta descentralizada, que es medio complejo, que son algunas imágenes de las que están viendo ahí. Y la otra manera es la que nosotros llamamos un social login. ¿Y por qué lo diferenciamos? Quizás para la gente tradicional esto no lo ve, pero los que venimos del mundo cripto, es bastante sofisticado el tema de tener propiedad, uno, las claves. Que, en general, cuando uno va al banco y abre una cuenta, si uno se olvida la clave, llama al banco y se la resetean. Si uno tiene un problema con Gmail, manda un mail o hace algún recovery y pueden recobrar las contraseñas. Acá hay un método que nosotros tenemos donde uno es dueño de su clave. Entonces, ahí, si uno lo pierde, es un poco más complejo. En el social login, uno puede poner su Gmail y automáticamente se le creó una cuenta en Fantastic y se le creó una cuenta cripto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la cuenta cripto es lo que te da el poder dentro de la descentralización, que uno tenga ese ownership, esa propiedad. Entonces, de una manera muy sencilla, uno conecta su Gmail o algunas otras cuentas más, tener la Apple y algunas más, pero con conectar su Gmail automáticamente se le generó una cuenta y ya está directamente logueado. No pasa por ningún proceso más que solamente loguearse con Gmail. Automáticamente, en ese momento, ya podría estar cargando saldo en más de 175 países con moneda local, transfiriendo fondos porque tiene una billetera incorporada nativamente adentro de Fantastic, donde uno es dueño de ese dinero y no es que está en una cuenta donde nosotros las custodiamos. La custodia a uno mismo, con lo cual le da la libertad de poder pagar un contenido. Ahora también hago un poquitito más de detalle en qué significa comprar un contenido, pagar un contenido, mandar contribuciones, como si fuese un tip, a otra persona en cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de bloqueo y sin ningún tipo de fricción en el medio. Inclusive la puede utilizar la cuenta dentro de Fantastic como transferencia de dinero en el mundo. Se puede transferir a más de 170 países desde adentro de Fantastic sin ningún tipo de costo si la quiere usar como modo de transferencia. ¿Cuál es el modelo de negocio de Fantastic? Cuando uno vende o compra algún... Hoy actualmente son contenidos, ¿no? Pero cuando uno vende o compra un contenido, hay un contrato inteligente donde en ese mismo momento se para los fondos, le cobra una comisión muy chiquita donde va una billetera de Fantastic y todo el resto va directamente al fan. Con lo cual, esto también es un diferencial muy importante porque en las redes tradicionales, independientemente de que la red decide cuánto te va a pagar, decide cuándo te lo va a pagar. Y generalmente es como si fuese una liquidación bancaria. Es algo absurdo en el 2023. Porque uno tiene que pagar 30, 35, 40 días para enterarse cuánto va a cobrar y cuándo lo va a cobrar. O sea, esto es increíble. Yo ahora, vos te das de alta, ponés tu Gmail, te lo guiaste, me das tu cuenta, te transfiero fondos y lo recibiste en este momento y no hay nada en el medio que lo interrumpa. Claro. O sea, vos como usuario podés, si yo abro mi cuenta, puedo vender un contenido o puedo recibir transferencias de fans o de personas o de empresas. Quien quiera auspiciarme puede transferirme a mi cuenta de fans tácticos y poder... Yo también puedo transferir y comprar desde esa billetera. Es una billetera tradicional. Es una billetera tradicional donde tiene, obviamente, el agregarle fondos, el sacar fondos, el transferir, el pagar, el hacer todo directamente adentro de tu perfil, adentro de Fantástico y vos tenés una billetera. Entonces, por ejemplo, vos mañana subiste parte de un programa como para llamar la atención a alguien, no sé, 10 segundos, 15 segundos y todo el resto del programa es pago porque tu contenido lo querés hacer pago, automáticamente yo pago, se me desbloquea el contenido y vos recibiste los fondos en el momento. No hay nadie en el medio interviniendo. Ese contrato inteligente que inclusive es público, lo podés auditar, está auditado, obviamente digo auditar en el sentido que hay alguien que dice desconfío de Fantástico, tranquilamente puede ver ese contrato en la red porque es lo que brinda este tipo de tecnología, principalmente brinda transparencia, algo que nada de lo que utilizamos hoy tiene transparencia, bueno, y en ese momento yo te podría estar transfiriendo, pagando, comprando algún algo directamente entre vos y yo y sin intermediarios en el medio. Algo que también hay que destacar de este tipo de tecnología es que se basa mucho en el tema de lo que es la privacidad. Acá uno es dueño del dato, uno tiene y decide qué hacer con ese dato, no lo hace la plataforma y si miramos los diarios últimamente todas las redes tradicionales están teniendo juicios en casi todos los países, TikTok está siendo bloqueada, bañada en gran parte de los países del mundo justamente por cómo manejan el dato y cómo cuidan la privacidad de uno que básicamente no cuidan nada porque es el negocio de ellos. Por eso digo y siempre hago hincapié en este punto es que es muy complicado que esas redes tradicionales hoy cambien por completo su modelo de negocio y el mundo va a controlar un poco todo lo que es la privacidad de cada uno de nosotros. Claro, claro, claro. Y te hago una consulta, el manejo o sea, yo leí obviamente leí Antianatota pero no entré a la red social no me logueé ni me hice una cuenta entonces el manejo de los contenidos vos qué tipos de contenidos podés hacer hacer un paralelismo con X red o sea, puedo tener tantos minutos de algo puedo hacer un vivo puedo hacer esto porque a mí se me empiezan a ocurrir pavadas de las que se me ocurren generalmente yo digo las ideas tontas de uno pero bueno querés hacer un vivo y le cobras un peso a cada uno que asista que pague su entrada a ese vivo porque quieren tener la exclusividad con el director regional de LinkedIn hacer un vivo y que la gente pague un peso por participar y hacer preguntas al mismo tiempo bueno, todas esas cosas que uno ya las ha hecho pero no sé cómo se maneja el contenido dentro de tu red yo creo que ya es como que hubiésemos hablado una hora antes porque me diste así nace fantástico te diría que fue uno de los puntos principales yo lo voy a comentar porque esto también lo comento públicamente es yo pago LinkedIn solamente para poder hablar con la gente no utilizo la parte de pago de LinkedIn para otra cosa que no sea comunicarme con la gente porque si no no me deja mandar mensajes o hablar con otra persona esto fue una de las funcionalidades que obviamente estamos desarrollando dentro de lo fantástico fantástico utiliza lo que se llaman protocolos todas funcionalidades descentralizadas con lo cual ninguna funcionalidad depende de una persona y de la voluntad de otra de si lo podés utilizar o no y también quiero hacer volver un poquito al principio de esta pregunta que me hiciste casi todas las redes que se están desarrollando actualmente dentro del mundo descentralizado son similares a Twitter y nosotros por una cuestión primero estadística porque Instagram tiene más de 3 billones 3 mil millones de usuarios dados de alta TikTok tiene más de 1500 millones de usuarios cuando vemos las redes que son más escritas como es Twitter bueno ahora es LinkedIn y demás son todas redes de 500 millones para abajo y muchos de los usuarios son bots con lo cual inclusive son inventados nosotros ¿por qué apuntamos al modelo de negocio o a la experiencia de usuario de Instagram? primero obviamente por un tema estadístico segundo porque creemos que mucha de la vinculación que hay entre las personas se genera a través de visual o audiovisual y ahí es donde está Fantástico Fantástico podés compartir streaming de nuevo descentralizado el streaming es vos y yo no hay nadie en el medio que esté interviniendo no hay un algoritmo no hay un bot no hay nada de lo que está pasando en el medio entre vos y yo como primer punto podés compartir una imagen podés compartir una foto podés compartir un video podés compartir un short de 60 segundos inclusive podés todo eso monetizarlo ponerlo a la venta o no y algo que sí estamos desarrollando es un poco lo que vos comentaste que uno pueda vender ese streaming y que diga bueno mira los que tienen determinada bueno NFT vamos a hablar un poco determinada llave determinado token o determinada suscripción pueden entrar a este canal privado para poder ver ese streaming para poder ver determinado contenido bueno empieza a vincularse lo que se llama todo el tema de el perfil social que hoy uno lo tiene muy arraigado a la red y no es social abierto donde uno se lo podría estar llevando toda esa historia que va generando todo ese contenido que uno cree que es gratuito y en realidad lo que está siendo gratuito es que está vendiendo su dato y no está generando ningún ingreso para uno ahí es donde Fantástica empieza a generar un perfil social descentralizado y uno puede vincularse y compartir todo este tipo de contenido Juan ¿estás ahí? ahí te habías congelado no sé de repente te vi congelado en la pantalla yo te veía vos congelado bueno no sé a mí el tiempo me sigue corriendo ahí abajo lo veo viendo pero bueno ¿se llegó a escuchar mi comentario? todo que dijiste hola gracias por por invitarme bueno reclamo de nuevo mi nombre es Martín Tincho en la red tincho.eth sí estábamos en que te podés llevar todo el contenido te podés llevar todo el bagaje obviamente de lo que has generado lo podés trasladar me quedó me quedó pendiente antes que sigamos avanzando me quedó pendiente el tema cuando vos decías que la mayoría de las redes son bots que estoy de acuerdo pero en LinkedIn también vos que lo tenés analizado porque generalmente son perfiles de personas de empresas entonces digo ¿de qué te sirve generar una persona un cargo en una compañía que no existe ni que vos existís o sea medio venden información toman información competidores los utilizan para hacerte preguntas posibles inversores hay de todos LinkedIn está lleno de bots inclusive hoy es una de las redes con mayor cantidad de bots y perfiles falsos de las redes tradicionales yo uso 6 Navigator que es con toda la parte de social sharing y alguna herramienta de automatización y siempre la gente responde pero bueno obviamente tal vez a mi nivel es pequeño entonces voy con personas reales y no caigo en los bots pero la verdad que como estamos haciendo vivos en LinkedIn también y vemos la audiencia la gente que participa todo para nuestra escala está buena como te decía anteriormente es que vos es un creador yo diciendo con que sos un solo influencer para mi sos un influencer y un creador de contenido y dejame que haga hincapié en eso porque el influencer para nosotros es alguien que por motivo que sea algoritmo momento todo lo que fuere justo un post se viralizó pero no genera un contenido de calidad y no quiero dar un ejemplo absurdo que personalmente si querés lo doy pero lo daría pero digo hay mucha gente que no sé va a la playa justo sacó una foto en cuero y se viralizó porque motivo que sea eso para mí no es un creador de contenido y no está definido como un creador de contenido para lo que es el buyer persona vos sos perfectamente un creador de contenido porque genera contenido viralizable y comercial para las marcas y además contenido útil para la gente que realmente le interesa el tema que vos estás comunicando con lo cual sos un creador de contenido netamente y obviamente entras dentro de ese grupo que puede ser gratuito o monetizable dependiendo de lo que cada uno quiere pero es un contenido desde el lado del creador de contenido desde ya cuando me toca dar alguna charla ponemos el ejemplo como yo digo los ejemplos tontos de Juan está bueno el influencer es el que agarra una pizzería como cliente y quiere comer gratis la pizza y el influyente es el que hace que se te llene la pizzería y que hagas negocio con eso entonces está bueno es muy lineal muy básico muy tonto pero está bueno pues se entiende totalmente totalmente pero bueno está contame algún caso de éxito cuántos usuarios tienen cómo está y si tenés algún nombre de alguien que ya esté usándolo y que vos ya la verdad que empezó hace X tiempo y está buenísimo lo que está sucediendo bueno la red la lanzamos hace unos meses no mucho menos de un año o sea la realidad es que la pusimos en prueba en noviembre del año pasado menos de un año la lanzamos oficialmente en mayo y recién estamos de a poquito empezando a armar nuevas funcionalidades y nuevos convenios nosotros hoy lo que desarrollamos es el perfil específicamente el del creador y parte del perfil del usuario y ahora estamos en el proceso de desarrollar el perfil de la marca donde cerraría un círculo y dentro de eso estamos haciendo convenios comerciales bastante importantes que esperemos en algún momento en breve poder empezar a comunicarlos nosotros dentro de ese camino bueno obviamente empezamos a trabajar con Grego empezamos a trabajar con algún que otro creador de contenido más de nicho también como bien lo comentaste es muy del palo de cripto muy del palo de blockchain quizás que no tanto conocido para la comunidad tradicional y tiene un sentido el primer sentido es que lo hicimos al principio muy específico para la gente que entiende este tipo de tecnología para por lo menos sacarnos un problema de encima que era explicarlo que era una red nueva y además la tecnología con el paso del tiempo lo que hicimos es empezar a hacer un poco doble clic y llevarlo más a lo terrenal y ahora todas las charlas que damos todo el tema del onboarding lo apuntamos a la gente más normal y más tradicional digo normal en el sentido de que no es tan de nicho en el mundo cripto y por eso hablamos de toda la parte del perfil social y demás y a poco bueno obviamente lo estamos escalando todos los meses venimos creciendo entre un 30 y un 40% más o menos en usuarios en usabilidad en la cantidad de contenido que se genera no tengo el número exacto ahora estoy afuera del país en plenas vacaciones pero bueno estoy en punta cana en este momento pero bueno cosas que pasan cortamos la nota cortamos la nota no, no pasa nada por eso estoy quemado si no estaría así con este color pero digo pero bueno nada venimos creciendo venimos impulsando lo bastante importante los números viene bien un poco también dentro de lo estimado y este año particularmente que veníamos con un con una proyección muy agresiva comercialmente de inversión y demás como viene muy retraído las inversiones en el mundo lo que hicimos es hacerlo un poco más orgánico y más tranquilo de lo que teníamos planificado pero la verdad que viene bien viene muy bien el proyecto muy bueno y sabes que nosotros tenemos un espacio que es LinkedIn LinkedIn Live que hacemos vivos en LinkedIn tenemos dos programas ya hace cinco años uno es mano a mano como en casa y que es para hombres y mujeres y el otro mujeres generadoras que es exclusivamente un espacio para la mujer el tema del techo de cristal el salario en las empresas el machismo en la sociedad en la empresa bueno todas estas cosas que hacen a la cuestión de género y que pusimos nuestro granito de arena y funciona hace varios años y entonces después podemos hacer un vivo en LinkedIn para también es otro otro ámbito otra audiencia otra cosa es una charla un poco más larga diferente ir trabajando también la concientización de esto porque una de las cosas que ha generado muchas preguntas por lo menos en la audiencia que yo tengo es estuvimos con uno de los números uno de cripto viste la empresa de cripto punto com y que tienen desarrollando un sistema para que las pymes puedan pagar y cobrar con criptos y bueno y explicaron obviamente lo del NFT y los contratos tokenizables un poco de blockchain entonces te educan realmente a la audiencia y que una pyme diga nosotros trabajamos mucho con pymes y generalmente dueños de pymes entonces está José Luis del Palacio es el fundador de cripto y y la verdad que está bueno porque el empresario pyme dice tengo otra alternativa porque generalmente los compradores de compañías los milenials hasta 30 y pico de años mucha gente que está en el mundo cripto está actualizada entonces eso es lo que tratamos de mentalizar y de evangelizar dejame que le saque un poco el miedo yo quiero sacar un poco el miedo del lado cripto porque obviamente las criptos es un activo financiero en algún punto porque tiene una volatilidad bastante importante inclusive al principio estaba muy despegado de lo que son los activos la correlación entre un activo y un bono por ejemplo de Estados Unidos y demás y hoy está bastante si digo esto la comunidad cripto me va a matar pero bueno desde mi punto yo soy economista y tengo una maestría en finanzas y siempre trato de buscarle una correlación contra algo para mí si tiene una correlación contra el mundo tradicional y está bien que lo tenga porque si no estaríamos muy separados un mundo de otro y para mí no lo están y justamente desde el lado de Fantastic independientemente de la visión descentralizada creemos que si las monedas están vinculadas hoy en Fantastic se puede pagar solamente con una moneda va a ser multimoneda en el corto plazo pero hoy se puede pagar con una moneda que se llama DAI y que está es estable es como la convertibilidad en Argentina es uno a uno contra el dólar y yo quiero hacer un poco hincapié en esto porque ¿qué pasa? que entremos en el mundo cripto no significa que compremos Bitcoin, Ether o cualquier moneda que quizás genera un poco más de riesgo un poco más de aversión al riesgo y esa aversión al riesgo que quizás que no todos están dispuestos a asumirla en Fantastic o mejor dicho en cripto en general uno puede estar utilizando cripto simplemente como reserva de valor en una moneda estable contra el dólar contra el euro o contra la moneda que deseen y en muchas de estas monedas tienen un respaldo bastante más cercano a la realidad y digo bastante más cercano y no digo totalmente atado a la realidad porque tienen diferentes tipos de activos de resguardo el DAI tiene un activo que quizás que es volátil aunque está aforado a más de un 50% pero hay monedas como USDT que está atado uno a uno contra el dólar y tiene un resguardo muy cercano a tener más de uno a uno contra el dólar en depósitos en Estados Unidos no es tan así no quiero entrar en detalles pero es bastante cercano a eso con lo cual le da mucha credibilidad a la moneda mucha seguridad y si encima uno custodia ese dinero y no lo deja en custodia de una entidad como si fuese un banco y no tampoco quiero entrar en alguna fintech particularmente pero digo en Brasil mercado pago tiene tiene cripto uno puede pagar por mercado pago con cripto puede ir a Nubank el banco más grande uno de los bancos más grandes de Brasil y uno más grande del mundo puede transferir con cripto las empresas pueden trabajar con cripto y eso le da libertad de transferencia acá lo prohibieron entonces a mercado libre creo que no podía tener mercado pago lo suspendieron pero vos podés tener tu billetera fría y custodiar vos tus criptos no podés trabajar con Velo con Lemon Satoshi hay varias billeteras que hoy sí trabajan con cripto pero son muy específicas de cripto con lo cual son muy chicas en la cantidad de usuarios que tienen en Argentina por más que todo el mundo crean que no y a propósito le sacaron el negocio a mercado pago porque el mercado pago en Argentina no sé debe tener 20 millones no sé cuántos usuarios pero gran parte de la población tenemos mercado pago si le hubiesen agregado cripto la gente hubiese ido directamente a cripto porque le hace libertad de poder tener y transferir dólares sin ningún tipo de intermediario en el medio y hoy con el tema de la inflación de evaluación y la pérdida de poder adquisitivo la gente estaría transaccionando con dólares y obviamente aunque sean dólares digitales digo con dólares y obviamente hubiese habido un problema más grave del que hay hoy en día claro y está Binance también que Binance es una plataforma más internacional pero también tiene ahí para manejarte en el mundo bueno y Binance te deja comprar cripto con mercado pago entre otras ya están dándole acceso a la gente normal digo normal para separar del mundo más cripto que estamos un poco locos digo pero digo como vos lo comentaste recién el mundo de la billetera digital fría yo la tengo al lado mío ahora en este momento no sé si se llega a ver pero bueno pero bueno nada algunos somos un poco más avesados más riesgosos en este tema digo yo creo que es muy interesante que la gente empiece a tener un poco más de educación financiera en lo que significa el mundo cripto porque el mundo cripto en todo sentido desde el lado de la moneda y desde el lado de los contratos inteligentes deja un montón de libertades que hoy en el mundo tradicional si uno dice para qué quiero libertad por ejemplo para que el banco no te diga que a las 2 de la mañana a las 6 de la tarde que a las 8 de la mañana que hubo mantenimiento que hubo no sé qué que todos esos comentarios que uno dice justo en el momento que tengo que pagar pasó algo acá no pasa si está bien resguardada y está bien en custodia de uno uno puede estar transfiriendo y teniendo la posesión del dato o la posesión del dinero en el momento que desee en el lugar del mundo que desee sin pedir autorización y yo quiero dar un ejemplo personal cada vez que viajo tengo que llamar a una tarjeta al cual la uso solamente para comprar el pasaje porque en Argentina no se puede pagar prácticamente en efectivo o con cripto o ahora algunas algunas empresas permiten pero digo generalmente no se podía digo tengo que llamar para habilitarla para que me dejen gastar mi propia plata en el exterior es algo que no tiene ningún tipo de sentido ni lógica y además no entiendo si yo no llamo para bloquearla porque ellos me la bloquean por fraude bueno que me hagan fraude yo lo dejo y de último yo me pierdo es insólito no puedo creer tengo que llamar a la compañía de teléfono para decirle que me viajo al exterior cada vez que viajo es insólito el que viaja una vez por semana por trabajo ¿qué hace? se vuelve loco sí, sí o se olvida y después pasa un mal momento en una tienda obvio ya me pasó a mí me pasó en España que había avisado y así todo no aceptaban no aceptaban tarjetas encima en euros peor todavía el dólar ya era un problema en euros peor o sea era como ¿eh? no y así te hago un doble clic sobre eso que estás comentando vos habilitas la tarjeta y si encima como ahora gastas 100 dólares en el exterior o 100 euros es una fortuna tenés que pedir autorización para gastar lo que tenés quizás que vos depositaste plata porque es una tarjeta no sé de débito tenés la plata y tenés que pedir autorización de la autorización que pediste pero bueno esas cosas pasan en un mundo tradicional obviamente Argentina está potenciado por los problemas que tenemos y demás bueno en Chile no me aceptaban seis tarjetas pasamos seis tarjetas en un lugar para comer que yo he invitado a otros tres empresarios y todo las cargadas que me comí me tengo que pagar es porque me habían invitado primero a mí entonces yo los invité otro día a ellos y cuando paso una no ah bueno te doy la mía personal y tengo dos más de la empresa te doy otras tres mías eran seis tarjetas el Postnet no aceptaba ninguna de las tarjetas argentinas bueno olvidémonos de las tarjetas vayamos al mundo cripto la pasé re bien la pasaste hermoso me imagino la cara toda colorada y bastante nerviosa y transpirando digo pero yo te agrego algo más si vos te vas al exterior y te pasa esta situación y querés transferir con tu banco no tenés chance claro no tenés manera y que esos empresarios no sean no son de Argentina no tenés manera de transferir entonces ahí es donde el mundo cripto deja esa libertad esa libertad siempre está en donde de nuevo o sos el dueño de tu dato en lo que es en la parte social o sos el dueño de tu dinero de tu fondo es importantísimo que la gente empiece a entender la libertad en todo sentido que genera tener obviamente dentro del mundo cripto una billetera y en custodia el poder de las claves de uno para poder obviamente disponer cuando uno desee porque vos eso lo podrías haber resuelto muy fácil si no me funciona la tarjeta ¿quién le funciona? te funciona dale listo ahí te transfiero le transferís USDT en el momento en el segundo no hay problema de donde esté radicada esa cuenta cripto claro pero tiene que tener también una billetera cripto el otro para recibir USDT y lo que pasa es que hay países en el mundo como Brasil que la tenés en tu banco ya la billetera cripto por suerte en Argentina ya hay billeteras cripto que esto lo podés hacer fácilmente de nuevo inclusive en Fantastic vos en Fantastic directamente vos la cargaste con saldo te fuiste al exterior tuviste este problema y le transferís directamente de Fantastic con costo cero claro o recibís directamente en Fantastic recibir en Fantastic no significa que esté la plata en Fantastic es que lo podés ver en Fantastic esa misma billetera que tenés en Fantastic la podés abrir en otro lugar y podés disponer de tus fondos sin utilizar Fantastic la diferencia es que dentro de Fantastic los costos de transferencia los abonamos nosotros y fuera de eso dentro de otra billetera lo más probable que te estén cobrando por transferir fondos claro perfecto no eso está muy bueno y que la gente sepa que puede operar de esa forma la única manera de cobrar comisiones ustedes es cuando haces una operación de Fantastic que vendés un contenido de compra y venta un evento virtual o algo de compra y venta te agrego algunas cosas que estamos en desarrollo estamos en desarrollo todo lo que es la parte de ticketing de billetera como sería de entradas a los n eventos que puede haber desde virtual a presencial eventos chicos y eventos masivos con lo cual le vamos a dar esa herramienta a cualquier creador de contenido de poder vender tu propio evento quizás que está vendiendo un evento virtual y al mismo tiempo está haciendo un stand up digo esto porque es un ejemplo que estamos en desarrollo un stand up en algún teatro entonces puede estar ofreciendo dentro del evento virtual las entradas para el teatro y dentro de esa entrada se genera un token y se genera trazabilidad y transparencia donde después vinculas a la persona con el consumidor cosa que si yo hoy compro una entrada lo más probable es que la entrada te la doy a vos en la mano y perdí el negocio de la venta secundaria yo como creador de ese evento pierdo el negocio de poder traquear a la persona que lo está realmente consumiendo ese evento porque yo compro todas las entradas y después las reparto y vos traqueaste a uno solo con suerte traqueaste a uno solo con suerte porque generalmente las billeteras no te hacen ese traqueo algunas sí algunas no digo como primer punto como segundo punto todo el tema de suscripciones como bien lo comentaste estamos incorporando todo el tema de las marcas del marketplace para que las personas puedan vender productos y servicios entonces empezás a vincularlo de una manera muy transparente todo lo que está pasando en el mundo comercial y quizás que yo no quiero recibir publicidad y yo no recibo publicidad y solamente vendo mi dato o consumo o hago alguna acción comercial cuando compro o vendo algo generamos un montón de herramientas donde vincula a todas las personas y le da libertad de que puedan generar diferentes tipos de monetización en un mismo lugar y no terminar lo habrás visto en muchos links en muchos instagram ahora instagram permite generar diferentes tipos de links en el perfil pero antes y mucha gente lo sigue utilizando usa el link tree entonces vos ves un perfil que pone un link tree después tiene 15 links donde va uno uno va al canal de youtube el otro va la etiquetera el otro va el del cafecito el otro va el del mercado pago y así sucesivamente y es un despelote y uno tiene que estar retroalimentando un montón de redes entonces uno de los problemas más grandes que hay en los creadores de contenido en Estados Unidos es el tiempo que uno le tiene que dedicar a armar todos sus perfiles y es insólito porque el contenido valioso es el contenido que genera no el saber manejar además de retroalimentar las redes saber manejar cada una de las redes que son todas diferentes y aparte lo tenés que meter o sea ya que llegó por ejemplo como recién decías por Instagram llega por Instagram entonces después de ahí lo tenés que mandar al link tree después del link tree lo tenés que mandar a que vaya a la web después de la web al canal privado de Instagram perdón de Telegram o al de Whatsapp o sea lo hiciste pasar la experiencia de la persona que te está siguiendo te hubo que pasar por 5 o 6 lugares ya es aburrido ya directamente me bajo no te sigo nada no te compro nada no quiero tener tu espacio de nada te cierro ese círculo que es más grave todavía lo más probable que la gente argentina agregue mercado pago y cafecito dos soluciones muy arraigadas en Argentina las dos están haciendo algo para el exterior ¿no? no lo cierro ahí porque la realidad es un tema técnico legal más que técnico a nivel tecnología ¿no? digo pero generalmente es muy así si uno va a Estados Unidos tiene Patreon si va a Europa entonces si uno quiere y en Brasil hay una que se llama Hubla ¿no? Hub.la ¿no? que es como una especie de mercado pago simplemente para mandar pago ¿no? si yo quiero pagarle comprarle un contenido mandarle una contribución porque me encanta lo que está generando un creador de contenido brasilero no tengo manera por más que quisiese no tengo manera de transferirle fondos ni comprarle contenido y esto mismo pasa de adentro para afuera de afuera para adentro en diferentes países vos soy en Fantástico y no importa en el lugar del mundo que estés no importa a mí no me importa si vos estás en la India podés tranquilamente de una manera muy sencilla pagar con tu moneda local lo convierta en cripto y de cripto llega al creador de contenido y el creador de contenido está en Europa está en Argentina está en Colombia puede hacer un withdraw puede hacer un retiro de esos fondos a moneda local dentro de tu banco o dentro de su billetera cripto yo me manejo mucho en cripto a mí me gusta cripto entonces podría estar recibiendo lo dentro de mi billetera cripto claro si aparte como en Fantástico ya tenés ahí tu propia billetera entonces directamente podés enviar y recibir totalmente para qué va a tener otra si tenemos la propia es muy sencilla de usar además yo los invito a todos que pongan su cuenta de mail automáticamente tienen en poder su billetera van a su perfil van a ver cómo depositar van a ver cómo transferir van a ver cómo comprar es muy sencillo casi que no requiere mucha explicación simplemente loguearse y es una experiencia de usuario muy similar a las redes como TikTok y como Instagram a propósito en ese sentido de que no tener que estar explicándole que es un NFT que es un contenido que es una foto que es un streaming que es nada más y ahí mismo tienen embebido directamente adentro nativamente todo el tema de la compra venta y obviamente de la transferencia de fondo muy bien muy bueno la verdad un lujo Martín me encantaría seguir hablando pero tenemos un corte y se nos vuela el programa son dos horas pero ya nos pasamos teníamos a un columnista que le dijimos el tema está buenísimo esperanos y otro lo bajamos así que con eso vamos a seguir vamos a seguir en contacto ya Tincho y Estefano nuestro productor a quien saludo también nos van a pasar los whatsapp y después seguimos en privado pero hoy un día de estos armamos un linkedin en vivo cuando vos regreses de tus vacaciones desde Punta Cana ¿estás en Buenos Aires físicamente con el equipo o estás en otro lugar? todo el equipo hoy es argentino tuvimos en algún momento parte del equipo en realidad tenemos alguno que otro que colabora en España en India en Colombia pero gran parte del equipo está en Argentina no Buenos Aires yo soy el único de los tres cofundadores que está en Buenos Aires Mariano está en Mendoza y Mauro está en La Pampa la realidad es que es interesante también porque da diferentes tipos de visión somos tres cofundadores dejadme cerrarlo ahí con esa idea Mariano tiene una experiencia muy grande en lo que es la experiencia usuario el diseño y esto es interesantísimo porque es muy complicado llevar una experiencia de usuario de alguna tecnología tan sofisticada y quizás muy reciente muy incipiente que es todo el tema de descentralización cripto blockchain Mauro es el CTO nuestro que obviamente viene de más de 10 años de desarrollo dentro de toda la tecnología blockchain cripto y más de 20 en desarrollo del sistema también con una experiencia muy importante en lo que es la seguridad y para nosotros esto es clave porque no queremos recibir fondos nosotros de terceros no queremos ser la custodia del dato del tercero y siempre tenemos como esta visión de seguridad y de experiencia de usuario algo que las dos cosas van para un lado y para el otro y entre ellos dos tratan de unirla en un mismo punto y eso es la conjunción y es la conclusión de lo que es fantástico hoy bueno perfecto entonces ya están ahí mencionados los socios y la experiencia de cada uno y por qué llegamos a esta plataforma que protege o que han cuidado todos los detalles para que la experiencia sea exitosa no solamente que sea una plataforma amigable sino que desde la seguridad y por supuesto estamos siendo una billetera tiene que ser muy segura y por suerte lo tenemos gracias a a los tres cofundadores que cada uno aportó su experiencia en este desarrollo la verdad felicitaciones ojalá que también te tengamos en la radio más adelante contando todo el crecimiento de la red y las cosas que van desarrollando e implementando y después como te dije quedamos ya en contacto en privado para hacer un linkedin live cuando podamos cuando vos regreses de tus vocaciones así que bueno muchísimas muchas gracias por participar Martín gracias a todos gracias Juan bueno saludos y vieron que bueno que bueno el tema disculpen a los que dejamos en el camino y ya íbamos escribiendo en privado pidiendo disculpas así que bueno el tema estaba más que interesante y queríamos que se entienda bien perfecto así que gracias a todos por las preguntas que me van haciendo al whatsapp yo miro de costadito y veo el tablero del whatsapp que me va llegando preguntas pero no lo pudimos llenar de preguntas porque si no lo volvíamos locos y queríamos que esto ya abra la puerta a un próximo encuentro tal vez en linkedin como le dije así que vamos a un corte a un corte Gracias.